Vámonos para Capulco Vámonos para Capulco, la playa más preferida A presejar a María que cumple un año más de vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida Quiero amanecer, el amanecer, el vivo parateando Quiero amanecer, bailando, quiero amanecer, cantando Quiero amanecer, el planeta tomando Quiero amanecer, el profeta nadando Quiero amanecer, María amaneciendo Quiero amanecer, el ritmo gozando El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida Vámonos para Acapulco, la playa más preferida A festejar a María que cumple un año más de vida Vámonos para Acapulco, la playa más preferida A festejar a María que cumple un año más de vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida